¡Suscríbete! 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 ¡Juan Ruiz! ¡Santi! ¡Antaro! ¡Y los pilares de esta mutación! ¡Dos hombros y un multi-grabbera de la región! ¡Los hombres que han pasado ya! ¡El nombre de los Mochis y la norma! ¡Todo México! ¡Estados Unidos y Sudamérica! ¡Y en Colombia! ¡Y en Colombia y segunda voz del flujo! ¡Y en Colombia! ¡Suscríbete! 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 ¡G description! ¡Eres a los ángeles que danan! ¡Esoscríbete! ¡Esoscríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 A ver el grito de la mujer El grito de los hombres No sé qué pasa que Continuamos, continuamos compadres Gracias a todos en forma técnica Gracias a todos en el equipo Gracias por la atención de ellos Y a nosotros varias veces en este escenario Es un gusto trabajar con ellos Se ven, se ven por Dios compadres Y a nosotros varias veces en este escenario Gracias a todos en este escenario Gracias a todos en este escenario Gracias a todos en este escenario